A ver, dígame, ¿uno que le haya provocado una sensación de felicidad que permanezca en el tiempo? Bueno, Corradini fue uno. Ah, cierto. ¿Se acuerda? Sí. Todavía estoy luchando a Corradini. No pensé varios, pero tengo... Me acuerdo de un chico que se llamaba Adrián, un policía también, que lo habían acusado de homicidio a un ladrón que entró a la casa y la tenía sojuzgada la mujer y la suegra y este chico los mató. Y yo me acuerdo que cuando vino a verme la familia, vino angustiada porque los abogados de la policía le habían dicho que tenía que entregarse, confesar. Entonces yo le dije yo, vos te animás a que juguemos, a que te salga bien. Lo defendí y salió absuelto. ¿Volvería a ser fiscal general? Buena pregunta. Mire, por lo que pasó después que yo me fui, me parece que yo haría mejor papel. Bueno, por la experiencia que adquirió, seguramente. Exactamente, por la experiencia y... Y ahí conoce muchas veces los grandes defectos y los grandes aciertos de la gente, ¿no? En la condición de ser humano. Bueno, en aquel tiempo yo trabajaba algo así como 18 horas al día porque nosotros en ese tiempo entrábamos 8 y pico, 9 de la mañana, nos quedábamos a comer y nos íbamos a la noche. Y me pude, digamos, compenetrar muy mucho cómo funciona el Poder Judicial y enterarme y básicamente conocer la psicología de ese tipo de funcionarios. Y gran parte de eso es lo que me sirvió después para que la profesión me vaya bastante bien, diría yo. Qué bien, qué bien, doctor. Doctor, bueno, y ahora este tema de los policías realmente está ocupando la prensa. Pero hay un solo hecho que a mí me llama poderosamente la atención y que usted con esa apreciación, para mí, le digo en la materia, destruye cualquier tipo de acusación. En una organización militarizada, de arriba hacia abajo, que a un movimiento lo encabece un agente policía y lo encabece un cabo realmente destruye cualquier acusación, doctor. Es categórico. Cuando empezó el juicio yo presenté el caso al jurado y una de las cosas que dije fue eso. Mire, en esto hubo aproximadamente 5.000 miembros del personal policial y el resultado final, entre otros, fue el aumento de todo el mundo, de los sueldos. Sí. Todos cobran el sueldo, pero a la hora de buscar responsables, entonces buscan... ¿Sabes cómo lo eligieron? ¿Cómo fue? Mire. Usted te lo dijo el policía Suárez. Claro. Un matón, como usted le dijo. Un matón. Un matón, desgraciadamente, fue jefe de policía. Lo llamó a su subordinado, después también al fiscal Garzón, y le dijo a los jefes policías, elijan 3 o 4 perejiles y esto a la parrilla. Y así fue. Y entonces entraron a la parrilla. La mayoría son gente de Cruel Eje, San Carlos Mina, Villa de María y Río Seco. Muy bien. Claro. A gente. No hace falta ninguna griega. Claro. No hay ninguno de Alberti, Bajo Jardi. No, no, pero aparte... Muy bien, doctor. Aparte de eso venían, estaban en el turno y se iban. Así que no podían comandar nada porque venían, cumplían sus horas de servicio del turno y se volvían a la casa. Qué ridículo. Y esos son, según la fiscalía ahora, los cabecillas. Bueno, pero esto, mire, digo que viene muy bien el juicio porque hoy estuvo el subjefe de la policía de la provincia de entonces, comisario general Galbucera. Lapidario fue. Tremendo. Cuando le pregunté esto, bueno, acá se la voy a reír. Y me dijo, textual, no, a mí, al tribunal, dijo, un pastor cuida sus ovejas. Y nunca, esas ovejas solas hacen nada si no tienen un jefe que las dirige. Y yo le pregunté, ¿y el jefe quiere el sargento Perucho? No. Acá estaban los jefes de compañía, los jefes del CAP, así textual, como le digo. Son los tipos que tiraron a esta pobre gente a la parrilla y, bueno, yo le dije, por ejemplo, ¿cuántos había móviles en la base del CAP? Y debe haber habido entre 70 más o menos. Bueno, a dos hombres por auto de 140. ¿Cuántos hay acá? Y hay 56. Quiere decir que, digamos, entre los perejiles ya salvaron a 100. Bueno, este es un poco, es poco serio, pero esto es lo que estamos viviendo. Mi interés es, digamos, la sociedad, que es lo que más me importa. No se juzga a los ladrones, no se juzga a los saqueadores, no se juzga a los verdaderos culpables de este desastre. Se juzga a la policía, que estaba acuartelada en una situación desesperada, bueno, porque no le daban bola, y bueno, y estaban en el hambre. ¿Usted sabe cuánto ganaba una gente en ese tiempo? ¿Cinco? Cinco mil pesos. No pagaban ni los alquileres, no tenían para comer, por eso las mujeres salieron. Bueno, yo no justifico tampoco que esto proceda de esta forma. Lo que quiero decir es que acá se ha armado un circo para buscar un chivo expiatorio. Se provocaron todo esto. Y sobre todo, y sobre todo, dar un mensaje al resto de las oficiales, agentes, en fin, personal policial, de que no se puede llegar nunca a una situación. Y lo correcto es que no se llegue nunca a una situación si le pagan bien. Ahora, si no, hombre, está muerto de hambre, está desesperado, y bueno, va a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Pero, supongamos, y esto estoy de acuerdo, ¿te conoce a algún saqueador que esté condenado? No. Bueno, se van prescribiendo las causas. Están más interesados en ver cómo se sancionan a los perejiles. Bueno, esto es una parte. Me voy a contar otra parte. Hoy también, yo cuando presenté el caso, dije que aquí había un problema gremial, llamémosle salarial. Había un problema vinculado a algún manejo raro de las finanzas municipales. Policiales. Policiales. Y había una causa política. Bueno, en ese momento yo dije, ¿por qué el señor Capitanich decía que los cordobeses se cocinen en su salja cuando le pedían ayuda? Bueno, hoy, en el testimonial se dijo que esa misma noche, la entonces vicegobernadora delante del personal policial del Plano Mayor, llamaba desesperadamente a Buenos Aires y no la atendía en el teléfono. Ah, eso comentó. Entre otras cosas. También comentó que había bandas que circulaban en camionetas, con gente arriba, con palos, que levantaban las cortinas, rompían las vidrieras e instaban al saqueo, pero ellos no saqueaban. Sí, eso yo lo vi en Ituzangó y Boulevard Juní. Lo vi yo, doctor. Ninguno de esos tipos está en el juicio. Entonces, lo que queremos es que el pueblo de Córdoba también conozca la verdad. Y como este juicio, de alguna manera, hasta ahora no nos llevaron el apunte porque... ¿Sabe por qué estamos en el juicio? Porque la Cámara dijo en su momento... Ah, sí. ...que se ventilen el juicio, que es el lugar más apropiado, que ahí hay defensa amplia y bueno, vayan al juicio. Bueno, acá estamos en el juicio. Y bueno, y la gente se va enterando cosas que no va a creer. Por ejemplo, que el ministro Monteoliva estaba en camino de organizar una auditoría de cómo se gasta el dinero en la institución policial. Por supuesto, con acuerdo a la plana mayor que encabezaba Almada y Galucera. Lo echaron. ¿Y sabe qué pasó con la auditoría? No se hizo nada. Nada. Bueno, y con el tiempo terminó acusado el hijo o el hermano de Suárez, ¿o no? Mire, no sé cómo es la historia esa, pero ya que lo mencionó Suárez... ¿Usted sabe qué hacía Suárez en esto? No. Suárez integraba la plana mayor. Sí. ¿Desapareció? No se lo vio el 2, el 3, el 4. Cuando terminó todo apareció y entonces el jefe le dijo, oiga, estuvo de vacaciones. No, dijo, tenía diarrea. Eso fue. También nos enteramos que en el camino lo mandaron a buscar. Y el tipo no apareció. O sea, no tiene explicación de qué hizo esos tres días. Pero sí que pasó después. Lo echaron al plana mayor. Ah, sí. Lo designaron a Suárez jefe. El jefe Suárez hizo desaparecer la auditoría, hizo desaparecer otras investigaciones, empezó a echar gente a diestra y siniestra. Y eso sí, le vendió al gobernador de la Sota que la caminera de la cual era el jefe no había ningún auto. En la base del CAP-4 donde estaban acuartelados. Bueno, y probamos que había dos tercios de 36, o sea, 24. Dos tercios de la flota de la caminera estaban metidas en la huelga. No hay ninguno procesado. Qué barbaridad, doctor. Bueno, digamos, vamos mostrando, el juicio lo va mostrando, con los mismos testigos. Y para decir, parón, ¿cuál es la verdad? Mire, hay llegado situaciones tales como que están acusados gente que ni siquiera estuvo. Que ni siquiera estuvo. Y esa gente que está procesada, ¿sigue en funciones o está suspendida su tarea? Hay dos grupos. El primer grupo, esto que le conté de la gente del interior, lo echaron a todo, tuvieron dos meses presos por desobediencia, que es un delito que normalmente no se puede presionar nadie. Eso está en la calle. Tenemos un irurzuno en Córdoba también, entonces. Y hay un segundo grupo que estuvo dos años con pasiva, o sea, cobrando el 30%, y ahora están reincorporados. Doctor, pero hay que hacer una reivindicación sobre ello, ¿sí? Paralela con este, porque esto es penal, el otro va a ser civil, la reparación a esta gente. Bueno, no. Una reparación moral. Todavía no podemos hablar de reparación porque lo están por matar. Lo quieren echar, lo quieren ver como les dicen. También, mire, esto es graciosísimo, pero según el fiscal, los 16, esto que le cuento, que eran de Río Seco y toda esa cuestión, eran los jefes. Los jefes. Bueno, una cosa increíble. Yo cada vez que cuenta eso digo, pero esperar a que alguien le crea esto. Pero si esos eran los jefes, estos cabitos, si estos eran los jefes, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Procesar toda la superioridad y echarlo a todo, o no? Y claro, porque había una subversión de valores tremenda, imperdonable en la policía. Pero por supuesto. Pero además de otra cosa, mire, yo lo he repetido muchas veces porque me parece sumamente ejemplificativo, didáctico. El Código Penal dispone que todo lo que sea ganancia o provecho del delito debe ser confiscado. ¿Cuáles fueron las ganancias o provecho de este proceso que estamos viendo? ¿Los salarios de los...? Los salarios que cobró desde Suárez... Desde su jefe, claro. ...hasta el último agente. Entonces hay 25.000 tipos que se beneficiaron del supuesto delito y cobran hasta el día de hoy. Pero hay 56 que están en la parrilla por haber gestionado el mismo aumento por el cual los otros gozan. Es mitad lícito y mitad ilícito. Es una cosa loca. O una cosa es totalmente delictiva y punto. ¿O es un acto lícito? ¿Y sabe por qué digo que es lícito? ¿Porque el gobernador lo reconoció? Sí. Y firmó un acta por el cual dijo que era justo lo que hacían. Y si era justo, ¿por qué lo van a condenar?